Todavía se mueve el suelo bajo mis pies. Tres años embarcados en mucho tiempo. ¿Sabe, Maripa Lunar? Porque desde ahora seremos cómplices y lo seremos para siempre. Yo dependeré de usted, de su silencio, y usted en mí. El tiempo es tan largo que parece que no va a acabar nunca y de pronto se llega al final. ¡Archmar! ¡Es un hermoso barco holandés! Todos los oficiales son holandeses, pero nosotros no. Si quieres volver a tu barco antes, tienes que hacer lo que yo te ordene, te diste más dinero. ¡Feliz de saber que nunca me quisiste! ¡Te quise, te quise, te quiero tanto, soy yo el que quiere aquí, porque engaña! ¡Las penas son únicas que tengo señores, yo creo que no tengo nada más! ¿Y qué ha asegurado? ¡Que nunca te estoy chorando! ¡Pues siempre, no es verdad, esto imagínate! ¡Qué imagina, sol y sin acuerdo! ¡¿Qué? ¡¿Qué te va a subir?! ¡Yo se le iba a matarle! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Sí! ¡Ayosa! ¡Vamos a vivir con mi casa! No, no, no.